La cantante Shakira se robó el corazón de los asistentes a su segundo concierto en el Estadio Azteca, después de que un hombre lograra subir al escenario y fuera defendido por la colombiana. Un video que circula por internet se puede ver a Shakira despidiéndose del público, cuando de pronto un joven corre a abrazarla, como era de esperarse un grupo de guardias de seguridad lo jalan, en ese momento la cantante los empuja y aparta al hombre, quien de manera tranquila se toma una fotografía. Como despedida la Shakira le da un fuerte abrazo llevándose los aplausos de los más de 50.000 asistentes del Show El Dorado World Tour. La fotografía por su parte Axel Escobar, el afortunado fan, publicó la fotografía que había logrado tomarse la cantante. La persona más humana escribió Escobar. Breaking, momento en que fan se sube al escenario a tocar a Shakira, la reacción de arroba Shakira es lo más. Almohadilla ShakiraGnxpeak.twitter.com.nkn01sysok Anapoloyetikvich Arroba Madornito 13 de octubre de 2010 Feliz de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Dorado de los Últimos Días El Dorado de los Últimos Días El Dorado de los Últimos Días